Vamos a enlazar rápidamente con el virtual ganador, prácticamente ya falta solamente el protocolo de la entrega del acta para decirle pues que estamos hablando con el nuevo presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buena noche. Buenas noches, me da mucho gusto saludarte y estoy a la orden como siempre. Me imagino que contento, ingeniero, con este resultado. Platicábamos un poquito antes de entrar al aire, cerca de 15 mil votos de diferencia, pues es, además de una ventaja cómoda, me parece que también es un resultado que compromete con el sentir del electorado en Morelia. Sí, fíjate que muy contento, sin duda alguna, porque trabajamos mucho para que llegara este momento, para que pudiéramos retomar el rumbo de nuestra ciudad en base a lo que estuvimos trabajando en el 2015-2018. Una campaña es de mucho trabajo, de mucho estrés, mucho desgaste, y pues cuando llegan estos resultados favorables, pues es que sabes o te das cuenta que valió la pena todo ese esfuerzo. ¿Cómo valora, cómo analizas, ingeniero, esta campaña? ¿Cómo fue la campaña? ¿Fue diferente, más difícil, más complicada? ¿En qué cambió de la primera campaña que ganaste a la alcaldía? Bueno, pues son muchas cosas distintas, ¿no? La vez pasada iba solo, en una inercia de trabajo, de que habíamos hecho muchas cosas por nuestra ciudad como diputado, y bueno, pues fui por la vía independiente, saqué 75 mil votos. Ahora vamos a llegar a los 100 mil votos, y bueno, pues son 25 mil personas más que confiaron en Alfonso Martínez, que sin duda tiene que ver también con la adhesión o con el grupo que hicimos entre el PAN, el PRD, y nosotros que ya veníamos trabajando, también México Libre, que se sumó, que estuvimos trabajando en conjunto los cuatro. Pero pues es un gusto el poder tener ese respaldo de tantos morelianos y morelianos que votaron por nosotros. Ingeniero, ¿cómo analizas el proceso electoral, no solamente el día de las elecciones, sino en general el proceso? Te lo pregunto, ¿cómo político que eres, no solamente en Morelia, en Michoacán, sino en el país en general? ¿Qué te ha parecido este proceso electoral? Muy interesante, creo que la ciudadanía atendió al llamado de equilibrar el Congreso de la Unión. Sí fue algo que le preocupó a la gente en el país, el que no pueda haber un poder absoluto, el que en la Cámara se discutan las iniciativas y a lo que se le cerró la puerta es a la posibilidad de hacer reformas constitucionales. Eso creo que la gente, la ciudadanía, defendió nuestra Constitución, defendió nuestra libertad de expresión, defendió nuestra libertad de mercado y defendió nuestra libertad de elección. Porque, bueno, pues ahora con esta nueva composición, nuestra Cámara podrá lograr que no se hagan cambios en nuestra Constitución. ¿Y cómo observaste o cómo has observado el proceso en Michoacán en general? Pues complicado. Bueno, pues los atentados a candidatos, la inseguridad que se presentó, pues es algo que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, pues lamentablemente así fue. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene de Morelia en general Alfonso Martínez? ¿Cómo vas a recibir esta ciudad? Mira, todavía no podemos tener un diagnóstico más que lo que podemos ver todos los morelianos, porque todavía no inicia el proceso de entrega y recepción. Lo primero es esperar a que el órgano electoral esté listo para darnos nuestra constancia de mayoría. Lo que sigue es ya el proceso de entrega y recepción en donde nos vamos a dar cuenta en qué estatus están las finanzas municipales y cada una de las áreas. Pero lo que ya podemos ver los morelianos, pues es la ciudad. Como hay algunas obras en proceso que podremos ver en Sobre la Marcha, ya cómo están los contratos y todo lo que tiene que ver con ellas. Pero encontramos una ciudad con un abandono en seguridad, con muy poca obra pública, también con mucha basura en las calles. Pues lo que los ciudadanos nos dieron a conocer en la campaña y que recorrimos todos los rincones de Morelia en este proceso. Sí, el tema administrativo tendrá que ir después, pero hay cosas que son visibles. Yo te preguntaría, ¿qué se va y qué se queda de esta administración? Y te pregunto concretamente en el tema de vialidades, donde la gente se queja mucho de estos, lo que llaman macetones metálicos en varias arterias de la ciudad. Concretamente, ¿este tipo de situaciones se van o se quedan en tu administración? Mira, de lo que se quejan, los macetones son de concreto. Unos que están en el río, amarillos muy feos, que no van con la ciudad que queremos. Digo, es que se pueden hacer cosas muy bonitas. No, digo, por ejemplo, en la Plaza de Santa María les quedó muy bonita, aunque esa obra la tuvieron que repetir porque le hicieron mal de origen, pero quedó muy bonita. Pero esos espantosos macetones del río no los merecen nuestra ciudad. O no merecen estar en nuestra ciudad, más bien. Pues, no sé, digo, tendremos que ver, tenemos que hacer muchas cosas en Morelia para poderla poner a nivel de las mejores ciudades del mundo, porque Morelia eso merece. No nada más es una de las ciudades más bellas de México, o la más bella de México. Es una de las más bellas del mundo. Adelántame algo en el tema del agua, ingeniero, porque es una preocupación que yo percibo todos los días en este espacio. ¿Qué pasa con el agua en Morelia y qué va a pasar en tu administración? Porque ya es constante la carencia de agua en esta ciudad. Tengo un diagnóstico muy claro del agua en Morelia. Lo presenté en campaña. Mira, Morelia se abastece de agua de tres fuentes principales. Hay otras pequeñas, otra pequeña, pero se abastece de la presa, de la mencita y la perforación de 123 pozos en nuestra ciudad, en la cuenca principalmente de nuestra mancha urbana. De esos 123 pozos, 15 ya no sirven y quedan 108. De esos 108 hay 40 que ya dan muy poca agua y que lo mejor sería clausurarlos porque dan menos de dos litros por segundo, es decir, 80 litros por segundo, 60 en total. ¿Pero qué proponemos para sustituir esos 60? Si lo que se ocupa es más agua, no menos agua. Es que de esos 108 pozos se pagan 100 millones de luz al año. Un millón de pesos al año nos cuesta cada pozo. Si tú clausuras 40 pozos que ya casi no dan agua, vas a tener un ahorro de 120 millones de pesos en tres años. Y perforar otros pozos más redituables en otras áreas que ya tenemos estudiadas, que pueden dar entre 30, 40, 50 litros por segundo o hasta más. Podemos utilizar ese dinero, ese ahorro, y con ese ahorro poder perforar 10 pozos con los que tengamos 500 litros por segundo más de agua. Morelia gasta 1.700 litros actualmente. Imagínate otros 500 litros por segundo o más bien ahorrado el recurso que se gasta en esos 40 pozos que ya no son redituables. Y hay muchas otras obras más que las tenemos muy claras, muy identificadas, como por ejemplo cambiar el ducto del manantial de San Miguel. El ducto de agua que va del manantial donde están, para que sepan dónde está el manantial de San Miguel, es hacia arriba donde están los famosos filtros viejos. Antes Morelia se abastecía de agua del manantial de San Miguel, bajaba por los filtros viejos, ahí por el campestre, y ahí se conectaba con el acueducto. De hecho, hay vestigios del acueducto, y hasta el acueducto de Morelia llegaba al centro esa agua. Bueno, ese manantial actualmente manda el agua por un tubo que tiene 100 años a los filtros actuales, acá por Santa María. Y ahí el agua, hay una fuga de 80 litros por segundo, porque el tubo tiene 100 años. Cambiar ese tubo cuesta 20 millones de pesos, y vamos a tener 80 litros por segundo más. Tenemos varias cosas ya identificadas, cuantificadas, y que sabemos cómo las vamos a resolver. Yo creo que a la gente le agrada saber que hay un diagnóstico claro, ingeniero, que sabes a dónde vas y sabes qué hacer, porque el tiempo de repente es corto. Otro tema es la seguridad, tú lo has manejado mucho durante la campaña, creo que lo tienes muy bien desarrollado, pero no está de más explicarle a la gente en qué situación está, cuál es tu diagnóstico de la seguridad en Morelia, y a dónde se quiere llegar en tu administración. Pues uno de los diagnósticos es que en Morelia se han duplicado los delitos, se han duplicado los homicidios, se han duplicado los feminicidios. El diagnóstico lo podremos hacer ya a detalle cuando lleguemos para... Lo que tenemos que ver es en qué condición está la policía de Morelia, para de ahí partir y ver qué es lo que tenemos que reparar, qué es lo que tenemos que... de qué forma podemos recuperarla, para que podamos avanzar en el tema de seguridad. Incrementar la policía, recursos para este rubro, ¿cómo está programado, cómo está estructurando este proceso? Bueno, nosotros dejamos 840 policías, hay que ver cuántos quedan. Esa información no la han hecho pública. En el proceso de entrega-recepción lo tendremos que saber, tendremos que ver cuántas patrullas hay, cuántas casetas volvieron a abandonar, cuántas motocicletas funcionan, las armas que tienen. Es decir, hay que hacer todo un diagnóstico de la policía municipal que no podemos hacer hasta que entremos al municipio para poder ver qué sigue, cómo podemos recuperar a nuestra policía para recuperar la seguridad. Tienes ya, ingeniero, pensado cuál será el sello de esta administración o qué acciones inmediatas hay que realizar para que el sello de la administración de Alfonso Martínez empiece a verse. Pues mira, la vez pasada resolvimos el tema de seguridad, ahora quiero recuperar el tema de seguridad para que vuelva a brillar Morelia, para que vuelva el turismo, vuelvan los empleos, se reactive la economía, pero algo muy importante que queremos resolver ahora es el tema del agua. Le vamos a poner mucho trabajo, entusiasmo y pasión a ese problema. Ingeniero, te agradezco mucho la participación en este espacio, el espacio está abierto, ojalá pronto podamos tenerte de manera personal y seguir platicando de este arranque, de este proceso para el inicio de tu administración. Con mucho gusto, estoy a la orden como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, el ingeniero Alfonso Martínez, virtual ganador prácticamente ya, pues falta la constancia para oficializarlo como el próximo alcalde de esta capital.